El día de hoy vamos a preparar estas riquísimas y quesosas pizzas con tortilla de harina. No necesitas hacer masa, no necesitas meterla al horno y quedan deliciosas. Son chiquitas, son minis, así que te van a salir muchas. A mí me salieron aproximadamente 12 y lo que vas a necesitar es puré de tomate de este. Y como es, son pizzas de flojos, entonces vamos a utilizar esta salsa y no vamos a prepararla. Peperoni, queso manchego, yo compré queso manchego pero puedes utilizar mozarella, es el que comúnmente se utiliza. Y tortillas de harina y también si no quieres el peperoni puedes ponerle jamoncito y piña. Lo primero que vamos a hacer es poner la salsa de tomate así tal cual. Si tú quieres le puedes poner un poco de orégano y albahaca a la salsa de tomate para que se pague un poquito más rico. Pero yo no lo voy a poner porque es pizza de flojos. Vamos a ponerle el queso. La cantidad que tú quieras, a mí me encantan con mucho queso. Y le vamos a poner los peperonis. Yo compré los peperonis en donde venden el jamón y el queso y todo eso. Ahí vas a encontrar peperoni. Y con una tapita que cubra toda la pizza vamos a ponérsela. Y a fuego súper bajito para que no se nos queme la tortilla de harina porque recordemos que es muy sensible. Vamos a pasarlo a la estufa. Mientras la dejamos ahí voy a hacer la prueba con una pizza a la cual le voy a poner doble tortilla para ver qué tal sale, cuál sale mejor. Hacemos el mismo procedimiento que con la primera pizza. ¡Gracias! 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 A esta le voy a poner unos trocitos de queso por encima para que se derrita por encima y quede mucho más rica. Ahora sí vamos a revisar la primera pizza que es con solamente una tortilla y miren qué delicia ya quedó. Y si tú quieres la puedes dejar otro ratito para que se dore la tortilla y quede más firme. Como pueden ver como estuvo a fuego bajo no se quemó la tortilla. Espero que sí se alcance a ver. No se quemó y quedó doradito. La verdad es que a nosotros nos encantaron. No pensamos que fueran a quedar tan ricas porque fueron muy fáciles de preparar. Y pues ahora como buena pizza vamos a partirla en rebanaditas. Y así es como nos quedan nuestras rebanaditas súper bonitas. Yo las hice para festejar el cumpleaños de mi hijo entonces creo que es una buena opción para niños. Y vamos a pasar a probarla. Sí, sí me gustó. Queda bien buena. Ahora sí vamos a revisar la siguiente en la que hicimos de doble tortilla. Y como vieron como le puse más quesito quedó más buena. Y sí se los recomiendo ponerle doble tortilla. La verdad es que quedó más firme y como más si fuera la masita de la pizza. Y no solamente una tortilla de harina. La rebanadita queda más firme y más bonita. Entonces sí, si me lo preguntan les recomiendo que lo hagan con doble tortilla. Y pues espero les haya gustado muchísimo. Bye.